Finca La Reserva de Noelia, un distinguido enclave donde celebrar un día único e inolvidable, como boda, bautizo, comuniones, comidas de empresa o cualquier evento, diseñado a su medida y bajo sus más exigentes preferencias. Disponemos de una gran variedad de salones, jardines con vistas al mar y a la montaña, además de un amplio aparcamiento. Visítenos y solicite presupuesto. Estamos en Calle Cristo de los Molinos, sin número, Marbella. Teléfono 952-89-8489. La familia Arrocha y su gran equipo de profesionales les desea una feliz feria.